Y la División Profesional de Baloncesto anunció a los cuatro nuevos equipos que jugarán en la Liga del 2021. Motilones de Norte es el encargado de regresar las emociones del deporte de la pelota naranja a la frontera. Junto a Motilones del Norte consiguieron el Cupo Cafeteros de Armenia, Taironas de Santa Marta y Llaneros de Villavicencio. Con esto la Liga Profesional se jugará con 12 equipos y el conjunto de la otrora capital basquetera de Colombia tendrá participación. Nosotros desde la parte técnica aportamos toda la evaluación. Hoy Motilones tiene un cupo en la División Profesional de Baloncesto. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué sigue ahora? El club debe hacer la afiliación, la parte legal ante la Federación Colombiana de Baloncesto. Motilones del Norte, más allá de conseguir la ficha en el torneo nacional, busca la vinculación de nuevos talentos, especialmente del norte de Santander. Es un logro que se hace para todos, para la región. Es un proyecto que, como yo siempre lo pensé y lo denominamos, un proyecto de región. No es un proyecto de una sola persona, no queríamos esto, eso. Queríamos ser un proyecto participativo, un club donde tuviera cabida las personas particulares, los amantes del baloncesto, la empresa privada, los entes gubernamentales. En los próximos días, los cuatro clubes obtendrán el reconocimiento deportivo y harán la respectiva afiliación a la Federación Colombiana de Baloncesto.